¡Hola Youtube Frikis! Bienvenidos a este Nicosas número 396, el juego. Bien, me explicaron hace dos días lo que era el juego, bueno dos días para mí, para vosotros creo que ha pasado casi dos semanas, y os voy a hacer partícipes de este maravilloso e increíble juego. Bien, solo hay dos normas, la primera norma es que siempre se está jugando al juego, y la segunda norma es cuando te acuerdes del juego tienes que decir, he perdido. Hay un tiempo razonable entre cada vez que pierdes, o sea, yo durante todo este vídeo, pues he perdido, obviamente, pero no tengo la necesidad de estar cada 5 segundos repitiendo que he perdido, digamos un intervalo de una hora, dos horas. Vamos a dejarlo en dos horas. Quiero dar las gracias a Julián, él ha aparecido en otros Nicosas, como por ejemplo en el de Compicamis, lo que pasa es que nunca lo habéis visto, siempre se ha camuflado con un paraguas o con algo similar. Así que nada, comparte este vídeo para que todo el mundo juegue al juego, y si has perdido, coméntalo, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame si he vuelto a perder.